Hola, soy Art Rascone. HAR está aquí para asegurarse de que entienda las últimas noticias sobre los cambios de las reglas propuestas como parte del acuerdo de la NAR. Queremos asegurarnos de que usted y sus clientes entiendan la realidad del negocio inmobiliario y que tengan los hechos para tomar decisiones informadas. En términos generales, hay dos cambios que se han propuesto y se espera que entren en vigor en agosto de este año. El primero está del lado del comprador. Los realtors deberán hacer que su cliente o cliente potencial firme un acuerdo de representación de compradores residenciales antes que se les muestra una casa. Si el agente del vendedor tiene un open house o si un consumidor le pide que le muestre una de sus propiedades, no es necesario que el agente del vendedor tenga un acuerdo escrito, ya que usted ya está representando los intereses de su vendedor, lo cual quiera dejarlo claro al consumidor. El segundo cambio propuesto, que ha generado más preguntas, tiene que ver con cómo se comunican las ofertas de compensación. El broker de la propiedad en venta o el vendedor aún puede ofrecer una compensación al broker del comprador, pero deberá hacerlo fuera del MLS. El broker de la propiedad en venta puede comunicar la oferta de su compensación en su propia página web, por correo electrónico, publicaciones en redes sociales, etc. Aunque estas reglas propuestas tienen más impacto en el agente del comprador y en el broker, el agente del vendedor aún necesitará tener la conversación con su vendedor sobre qué compensación, si corresponde, se ofrecerá al broker del comprador, tal como lo hace hoy cuando acepta la contización. Una forma de presentar las opciones a su vendedor sería hablar sobre la cantidad de compradores potenciales que podrían reducirse si les exigen que paguen a su propio agente. A muchos compradores ya les resulta bastante difícil pagar el pago inicial a los costos de cierre. Podría hacer la diferencia para algunas personas que pueden comprar la casa o no. También estamos promocionando ampliamente el recurso de pago inicial cuando hablamos con compradores o agentes del comprador. Nos hemos asociado con la poderosa firma global de comunicaciones estratégicas Hill & Knowlton para tener los mejores mensajes y materiales colaterales posibles para tratar de contrarrestar la información errónea que existe. También están ayudando a garantizar que tengamos todos los recursos que usted necesita y que esperamos faciliten la transacción una vez que se hayan implementado las nuevas reglas. También estamos trabajando con la Asociación de Realtors de San Antonio y la Asociación de Realtors de Metro Techs in Dallas. Y tendremos comunicaciones consistentes en todos nuestros mercados. Si ha visitado la página de inicio de HAR.com, verá la barra lateral prominente que habla sobre la realidad del negocio inmobiliario. Esta es nuestra campaña de información al consumidor. Le recomiendo que haga clic en las secciones en las secciones de los mercados. También puede compartir los documentos con sus clientes con su marca. También encontrará gráficos para compañías en redes sociales, reportes informativos, herramientas tecnológicas, material educativo y más. En caso de que el tribunal no apruebe el acuerdo, es posible que estos cambios en las reglas no entren en vigor. Tenemos todos los motivos para creer que se aprobará, pero tendremos que esperar. HAR continuará comunicándose con usted para asegurarse de que entienda toda la información reciente. Además, Texas Realtors está trabajando actualmente para revisar cualquier formulario que debe cambiarse como resultado de las nuevas reglas propuestas. HAR se asegurará de que todos sus miembros tengan acceso a ellos antes de que sean necesarios. Como les decimos a los consumidores en esta compañía, Sue Realtor es su asesor de confianza y la mejor fuente de información para ayudarle a comprar, vender o alquilar su próxima casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!